Oye, qué bonitas cejanas, qué buenas cejanas, el puño, el puño de tierra, tierra. Vagando paso la vida, no va recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueños, a mí no me importa nada. Para mí la vida es un sueño, yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta. Y sé que también la debemos. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle justo el gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle justo el gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. ¿Qué te vas a llevar? No más un puño de tierra.